En la rotunda coge la primera salida en calle de Pinto. La primera feria que voy a visitar es esta de aquí, en el Palacio del Tuno. Hay un montón de obras, está todo cortado. Esto es un auténtico problema, pero bueno, ahí está. Palacio del Tuno, Just Madrid, arte contemporáneo. Bueno, aquí tenemos la entrada, un túnel de hielo de montones de grafitis, probablemente de algunos grafiteros conocidos. Y este probablemente es uno de los más conocidos. Estoy en Just Madrid y la verdad que vamos a ir buscando alternativas que vayan conmigo. Bueno, a ver, Eduardo Lozano parece que me gusta. Bueno, aquí tenemos un gran importante. Esto será... Sí, yo soy argentino igual. Pero el trabajo con esta galería, que es el de México. Ahora, junto al doble de la galería, que se van trabajando, se pueden hacer nada más. Está alta, estamos viendo obras en toda la zona. Ahí está. Bueno... Bueno... Tenemos una obra muy, muy, muy interesante, hecha con la dama y su madre, con una figura femenina monumenta dedicada, y este es el resultado de la obra. Una visual muy bonita de Jazz Madrid, de verdad, con bastantes expositores y... Esta obra intercristinizada, esta otra... ...de la obra de Jazz Madrid. Me despido de Jazz Madrid y me voy para otra, me vamos para la otra galería. Por aquí vamos a cruzar... Ah, pues coño, que aquí enfrente tenemos el Palacio de Congreso. Aquí está, mira, el Palacio de Congreso. ¿Por dónde está el Palacio de Congreso? Aquí, donde están todos mis amigos y los vuestros. Voy atrás y me voy para la Plaza Santa Bárbara, donde está el Hotel Híbrid, donde en cada habitación hay una galería que está exponiendo.